Hola, mi nombre es Gastón Borgiani y soy jefe de producción de Industrias Montecor. En esta oportunidad les quiero presentar el nuevo producto de nuestra empresa, que es la nueva roto enfadadora M8520H. Este equipo fue diseñado con la necesidad de satisfacer las necesidades de pequeños productores. El equipo cuenta con una capacidad de trabajo muy buena, el ancho de la máquina es de 1,20 m, el diámetro máximo en el cual puede realizar rollos es de 1,80 m. La máquina cuenta con dos posibilidades de producción. Una de ellas es una máquina convencional hidráulica que no cuenta con electrónica y la otra es una M8520 que cuenta con un sistema electrónico, al igual que la M8560 a la cual tenemos acostumbrados nuestros clientes. Una de las características importantes del equipo es que cuenta con un recolector de cuatro barras portapúas montadas sobre bujes sinterizados de bronce y grafito, el cual permite un menor consumo de potencia y un trabajo eficiente y rápido. Otra de las características importantes del equipo es que el sistema de atado es de manera hidráulica, se hace desde la cabina del operador por medio del control remoto del tractor. Gracias.